El concejal del MAS y PSP, Joel Flores, ha denunciado que varios sindicatos de trabajadores después de la alcaldía del cercado de Cochabamba han sido obligados a pedir permiso para participar en la convocatoria de la marcha programada para el día lunes. Ha dicho claramente que Manfred Reyes solo se está dedicando a hacer política, contradiciendo su propio discurso de querer trabajar, pero Manfred Reyes está dedicado a buscar desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Es lamentable cómo viene obligando el alcalde a los diversos sindicatos para que puedan paralizar el día lunes. La verdad, esto no está permitido por ley. Yo considero que aquí se tiene que ver quiénes son aquellos funcionarios que no van a trabajar, porque no se trata, pues si uno no va a trabajar es por algo, una fuerza mayor, pero no por crear caos y zozobra y crear disturbios dentro de la población. Entonces considero que aquí estos funcionarios deberían ser sancionados porque están contradiciendo la constitución plurinacional de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del concejal del MAS y PSP, Joel Flores. Martín, del día lunes, ¿qué opinión le merece? Bueno, primero que muy sorprendido la actitud principalmente de la alcaldía municipal. Han obligado a varios sindicatos de trabajadores municipales de diferentes empresas, administrativos, como tengo acá la nota de CEMAPA, tengo de los administrativos, tengo de MABRA y otras que justamente para que pidan permiso y otros de la manera más directa para participar en el paro cívico del día lunes, pidiendo tolerancia. Y todas estas notas han ingresado aproximadamente a las 3 de la tarde, de manera coincidente. Creo que el señor Manfred de Esvilla, la alcaldía lo ha convertido en un objeto político, en vez de hacer gestión, de hacer trabajo, tanto se queja de ese tema y hoy vemos que más bien se da la tarea de hacer un paro político, municipal, que perjudica a la gente, por supuesto que sí. Entonces le quiero manifestar a través de estos medios de comunicación, básta de flojera, trabaje por Cochabamba, haga gestión por Cochabamba, si es que se considera alcalde. Y si no, entonces estaría perjudicando nomás el desarrollo de Cochabamba y hay muchos ciudadanos, sectores sociales, gremiales, transportistas, constructores, juntas vecinales, que no van a acatar ningún paro, porque son ciudadanos que necesitan del trabajo, de día a día ganarse la plata, deben al banco, tienen que hacer su trabajo continuamente, pero con un paro cívico estaríamos perjudicándolos. Los únicos que van a acatar ese paro son aquellos que tienen plata de manera suficiente o por demás, o quizás son ricos y no necesitan trabajar, pero hay gente que necesita trabajar de día a día y eso se tiene que respetar. Entonces recalco, la alcaldía se ha convertido en objeto político para el señor Manfred Reyes Villa y es una vergüenza y es una barbaridad que hoy por hoy este municipio esté completamente politizado para temas netamente de intereses partidarios. ¿Se va a tomar algunas opciones desde el consejo? Vamos a solicitar el informe para ver qué funcionarios públicos, qué servidores públicos están pidiendo vacaciones o están siendo obligados para participar en el paro cívico y eso sorprende y creo que Cochabamba se merece respeto y no más bien como se está haciendo una política desde el municipio y es por eso que este paro va a ser un paro municipal solamente. Profesor, ¿hay otro tema sobre la movilidad? Bueno, concentración en este caso del MAS. ¿Cómo están los preparativos? Bueno, para esta actividad se ha convocado a la cabeza de nuestras organizaciones matrices sociales del departamento de Cochabamba. Vamos a participar el día martes 12 principalmente por convicción, porque defendemos y apoyamos nuestro proceso de cambio y respaldamos a nuestro presidente. Y acá va a ser una movilización del campo y de la ciudad de manera espontánea, participación masiva de miles de ciudadanos que vamos a estar en la Plaza San Sebastián y por supuesto también haciendo un reclamo, un eco a aquellos actores políticos que ultrajan nuestros símbolos patrios. Y también vamos a tocar este tema y creo que es importante tener el respeto necesario que se merecen nuestros símbolos patrios en todo el país. Bueno, la concentración va a empezar a partir de las 8 de la mañana, incluso mucho más antes. Tendremos música, tendremos la presencia de muchas autoridades a nivel departamental y a nivel nacional. Y lo más importante, nuestros sectores sociales que vendrán de diferentes lugares del departamento. Palabras del concejal Juan Flores, referente al tema del paro anunciado para el día lunes donde la alcaldía obliga a los diferentes sectores a asumir, hablamos, vacaciones o prácticamente ser parte de esta convocatoria del comité cívico, solamente la alcaldía de ese estado. Por esto el concejal ha mencionado que se van a solicitar los informes correspondientes con estos de toda nuestra camisa central. El paro cívico estaríamos perjudicándolos. Los únicos que van a acatar ese paro son aquellos que tienen plata de manera suficiente o por demás, o quizás son ricos y no necesitan trabajar. Pero hay gente que necesita trabajar del día a día y eso se tiene que respetar. Entonces recalco, la alcaldía se ha convertido en objeto político para el señor Manfred Reyes Villa y es una vergüenza y es una barbaridad que hoy por hoy este municipio esté completamente politizado para temas netamente de intereses partidarios. ¿Se va a tomar algunas opciones desde el consejo? Vamos a solicitar el informe para ver qué funcionarios públicos, qué servidores públicos están pidiendo vacaciones o están siendo obligados para participar en el paro cívico. Y eso sorprende. Y creo que Cochabamba se merece respeto y no más bien como se está haciendo una política desde el municipio y es por eso que este paro va a ser un paro municipal solamente. Profesor, en otro tema sobre la movilidad, bueno, concentración en este caso del MAS, ¿cómo están los preparativos? Bueno, para esta actividad se ha convocado a la cabeza de nuestras organizaciones matrices, sociales del departamento de Cochabamba. Vamos a participar el día martes 12 principalmente por convicción, porque defendemos y apoyamos nuestro proceso de cambio y respaldamos a nuestro presidente. Y acá va a ser una movilización del campo y de la ciudad de manera espontánea, participación masiva de miles de ciudadanos que vamos a estar en la Plaza San Sebastián y por supuesto también haciendo un reclamo, un eco a aquellos actores políticos que ultrajan nuestros símbolos patrios. Y también vamos a tocar este tema y creo que es importante tener el respeto necesario que se merecen nuestros símbolos patrios en todo el país. Bueno, la concentración va a empezar a partir de las ocho de la mañana, incluso mucho más antes. Tendremos música, tendremos la presencia de muchas autoridades a nivel departamental y a nivel nacional. Lo más importante, nuestros sectores sociales que vendrán de diferentes lugares del departamento. La palabra del concejal Juan Flores, referente al tema del par anunciado para el día lunes, donde la alcaldía obliga a los diferentes sectores a asumir, hablamos, vacaciones o prácticamente ser parte de esta convocatoria del comité cívico. Solamente la alcaldía de ese lado. Por esto el concejal ha mencionado que se van a solicitar los informes correspondientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.